Bueno, ya hemos hecho uno fácil, que es la lectura analógica de un sensor de fotocélula que mide el nivel de luz. Vamos a hacerlo con código, ¿vale? Y no con bloque. Tenemos aquí el gestor de código, podemos hacer un archivo nuevo desde aquí. Python Editor. Voy a cerrar este, porque si lo dejo abierto no se me sube el programa nuevo, ¿vale? Bueno, el montaje ya está hecho, está explicado y voy a ir a los pines. Voy a crear una variable que se llame nivel, por ejemplo, y voy a leer ahí el nivel de luz. De esta manera el código que viene aquí seguramente me pondrá la variable. Quiero seleccionar pin 0 y quiero leer analógico. ¿Por qué pone dos puntos aquí? Si me tiene que hacer... Ah, ah, analógico. Esto lo leo, o me lo puedo poner en la pantalla de estilo, pero es que no me gusta. ¿Qué quiere que os diga? Me gusta crear mi variable por si luego quiero hacer algo con la variable. Por ejemplo, si el nivel de la variable es menor que 30, encender la luz. Esto debería funcionar, ¿vale? Lo he enviado a microbit. Si me sale algo digo que sí, conectar y... Tarde, la primera vez tarde. Entonces lo que vamos a hacer con los niños es que me voy a coger un sensor cada uno y yo quiero un vídeo, fotos y un tutorial de cómo se usa de cada uno. Con imaginación, con bloque y con col. ¿Vale? Vamos a dejar a los que vienen el año que viene flipando. Van a tener recursos. Vamos. Muy bien, funciona. Ahora voy a ponerle la luz del móvil a ver. Lo siento, bueno, lo siento. Lo que quería ver. Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí.